Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero. Tamaño promedio de bloques de Bitcoin alcanzó máximo histórico. El miércoles 13 de febrero Coinmetrics reportó un máximo histórico en el tamaño promedio diario de los bloques de la red Bitcoin, que alcanzó una 13 MB, registrado el martes 12. De acuerdo a Coinmetrics, este máximo histórico se debió al procesamiento de transacciones con salida P12SH. Según expuso Coinmetrics en su cuenta de Twitter, el causante del incremento en el tamaño promedio de los bloques de Bitcoin fue la consolidación de 230.000 transacciones con salidas P12SH. Dicha cantidad de transacciones PaytoScript Hash, P12SH, ocurrieron entre el lunes y martes de esta semana, de acuerdo a gráficos de P12SH Info. Luego de la ocurrencia del máximo histórico de 1 a 3 MB, el martes pasado el tamaño promedio diario de los bloques de Bitcoin disminuyó este viernes un 15% a 1 a 1 MB. Imagen, Blockchain Info. Las transacciones P12SH permiten que la transacción se envíen a un hash de script una dirección que comienza con 3 en lugar de una clave pública direcciones que comienzan con 1. Coinmetrics aseveró que este tipo de salidas en las transacciones tienden a ser más pesadas en los datos del testigo, pues este tipo de transacciones utilizan SegWit. SegWit o testigo segregado es una actualización de software compatible con versiones anteriores de Bitcoin que se adoptó hace un año y medio. La actualización introdujo una nueva estructura denominada testigo, la cual almacena datos de los firmantes y scripts aparte del árbol de Merkle. De esta forma, la relación entre el incremento de transacciones P12SH y el tamaño del bloque es simple, a mayores datos de testigo por transacción se generan bloques más grandes. La implementación de SegWit amplió ligeramente la capacidad del tamaño promedio de los bloques, que son capaces de alcanzar hasta 1 a 8 MB. No obstante, aunque en noviembre del año pasado alcanzó el promedio de 1 a 20 MB, esta es la primera ocasión en la que alcanzan el promedio de 1 a 13 MB, un hito que ocurrió con 45,22% de adopción de SegWit, según SegWitSpace. Por otro lado, mientras la red de Bitcoin alcanzaba bloques promedio de 1 a 13 MB, las redes de Bitcoin Cash y Bitcoin Zetous Chivision que nacieron como bifurcación, luego de la implementación de SegWit mantenían bloques 30 veces más pequeños que los de la red principal de BTC. Un hecho destacable, sobre todo considerando que ambas propuestas apuestan por redes con capacidades para bloques de hasta 32 MB. Si quieres ganar Zetous Chiss o adquirir productos de tecnología vía Amazon, visita los links que aparecen en la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com ¡ membres de la campanita y comparte este video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.